hola hermosas bienvenidas a notas glamour mi nombre es gloria en esta oportunidad les traigo un vídeo de 10 cosas sobre mí estoy nominada por un nancy del canal nanfranco acá les dejo en la cajita de información el like de su canal para que pasen y la visita ni la conozcan que es una chica muy especial antes de pasar al tag quiero dar una pequeña charlita con ustedes creo que ya se han dado cuenta muchas que les colocó al lado de mi mensaje el mensaje que les dejo en el canal el like número tal esto porque esto sólo aprendí a las obras ella me decía que mucha gente entra al canal te deja comentarios muy bonitos pero no se toma el trabajo de dejarte el like y tiene razón y me parece incoherente ayer pasaba por el canal de una chica a raíz de eso es que le estoy haciendo este comentario porque les fui a dejar mi like y ya tenía cinco comentarios muy bellos pero no tenía ningún like entonces me pareció como incoherente si me tomé el trabajo de dejar unos comentarios como tan bonitos porque no le coloco pues como el like a la persona no sé respetable pero yo trataré de dejarles el like entonces ya saben pues para que que me entiendan que es lo que les no es que les esté dejando 13 like sino que es el like número 13 o sea si van 12 el mío es el 13 y si no hay ninguno y es el primero pues es el lujo bueno otra cosa es que hay una chica que es Jess del canal I'm Jess muchas de ustedes yo sé que están suscritas y no sé quién se ensañó con ella y le está dejando mucho dislike y me parecen de mal gusto pero no que dejen el dislike sino que no dejen el comentario yo les cuento mi experiencia poco pongo yo dislike pero si lo pongo cuando el vídeo me parece denigrante lo coloco alguna vez en un canal de una chica que reproduce como cosas de la vida cosas graciosas este tipo de cosas colocó un vídeo de una chica que se le caía algo íntimo una toalla higiénica exactamente me parece muy denigrante porque es un accidente que le puede pasar a cualquiera que todas quieran o no somos mujeres y tenemos que usar este tipo de cosas y no hay necesidad como de reproducir eso para hacer sentir mal la otra persona porque yo creo que la chica que pasó esto que es famosa o muy conocida en su tierra no se va a sentir muy contenta de que estén reproduciendo su vídeo entonces no comparto este tipo de reproducciones yo le dejé el comentario le dejé el dislike y le dejé el comentario y le dije no me parece por esto y esto y esto igual sigue viendo su canal sigue suscrita comento esos vídeos ese no me pareció y listo y ella me respondió tiene razón o puede que me responda otra cosa pero me respondió que sí que yo tenía razón y pienso que eso es constructivo porque con seguridad que ella el día que vuelva a montar un vídeo que afecte como a la gente de pronto lo va a pensar dos veces pues me parece a mí no sé si no aprendió nada con esto pues ya ya es cosa de ella bueno ahora si pasemos al taque ya como que estoy charlando mucho 10 cosas sobre mí a ver me hubiera gustado joven colocarme el pelo de colores morado fucsia me hubiera encantado pero bueno ya no lo hice las que están sardinas o muy jóvenes y lo quieran hacer yo las animo se ven lindas yo hubiera tenido el pelo fucsia con los confites estaría feliz 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 me gustan los animales tuve dos perritos ya no tendría mascotas porque porque me parece que deben estar en un lugar abierto en mi casa es pequeña y para tener un animalito encerrado que uno tenga que salir y él se quede en la casa me parece muy triste me parece que pues un perrito en una finca que puede hacer sus necesidades sin que moleste a nadie no sé mis perritas se murieron ya de viejita sé lo que es tener un perrito lo que es sufrir por ellas y por eso digo que pues los quisiera tener pero en mejores condiciones porque me parece muy duro pues que la gente tenga que dejar salir el animalito y que mantenga los parques sucios la calle y que no le recojan no sé me parece como difícil ese tema hago estar en casa me gusta mucho la casa me amaño en mi casa me gusta salir y pasear todo este tipo de cosas pero me encanta la sensación de llegar a la casa me encanta y no es que me aburren la casa no soy de las que fácil se aburre la casa tampoco me gusta pues permanecer encerrada todo no soy uraña pero si me gusta mucho la casa solo tengo dos amigas pero a ver no es que hay que triste solo tiene dos amigas no 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 conozco mucha gente tengo gente muy especial alrededor mío pero amigas amigas en las que yo les cuento todos mis problemas ellas me cuentan los suyos y aunque no permanecemos juntas todo el tiempo nos apoyamos y que verdad confío en ellas tengo dos margarita y marta un beso si me están viendo mis amigas entonces las demás son conocidas las quiero mucho si necesitan algo de mí ahí estoy pero no amigas aquí pues que conmigo solo tengo dos y tengo algunas amigas en internet hay otras que son desconocidas pero tengo algunas amigas que en verdad aprecio mucho porque aquí uno se encuentra gente muy muy linda entonces como en la vida real solo tengo dos y en la red tengo varias y hay otras pues que son conocidas y que me caen muy bien me encanta la comida de mar me encantan los mariscos los camarones los lagostinos todo este tipo de cosas me fascina a mí me tiene contenta comiendo comida de mar me encanta que me cocine la comida casera pero que me la haga otro uff me encanta que unas amigas me inviten a desayunar o almorzar y hecho por ellas eso me parece genial no me gustan los masajes osea si me gustan pero es que a veces pienso que le hacen a uno como muy duro yo no nací para sufrir a mí que me soben y me acaricien eso me gusta entonces en ese sentido no me gustan a veces cuando el masajista es como muy brusco no no me gusta llorar soy muy llorona lloro con todo lo que ustedes me dicen en estos días veía a gordita fashion con la lágrima aquí y yo también la tenía aquí o sea yo lloro súper súper fácil no me gusta la magia no me gusta la magia no es lo más entretenido para mí que me falta yo creo que ya hay otra cosa no me gusta la gente que trata mal a los demás que no se fija en cómo hace los comentarios o sea uno puede ser hacer comentarios de algo que no le gusta pero tratar de hacerlos constructivos pero cuando ese comentario afecta al otro uno sabe que lo va a hacer como decir quedar mal pues aquí hay mensajes internos en internet y si es en la vida real pues yo hago la persona a un lado pero yo que me gano con decirte ay como tenés ese vestido de feo delante de todas para que te sientas mal o sea que me gano yo con es con hacer sentir mal a otra persona no si yo veo que algo que no le queda pues la hago a un lado si es que es muy amiga y tengo la confianza para decirle pero no la voy a hacer sentir mal delante de los demás en que me me hace más grande que otro se sienta mal no sé hay gente que como que le encanta decirle a otra vez está equivocó uno a veces no sabe por qué se equivoca la gente uno presunta pero uno no está seguro entonces hay que tener cuidado con eso no hacer sentir mal a nadie no hay necia no chicas yo creo que muchas gracias pero pues las que se hayan quedado muchas gracias por por estar aquí por verme muchos besos chao